El 14, ya se nos mandó la información por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por medio de la Comisión Nacional del Agua también, donde nos informan de este frente a frío que va a estar desde el martes en la noche, comenzaría todo lo que es el fin de semana, donde el día más fuerte, por llamarlo así, sería el jueves, donde tendríamos temperaturas hasta medias de 7 grados, de 7 a 12, 14 grados, implica que se va a sentir un poquito feos, se va a sentir más que los anteriores, para eso las indicaciones de la primera autoridad, la toda más que después de que estuviéramos de guardia, haciendo los rondines desde el martes en la noche, por las calles principales del primer cuadro de la ciudad, y por diferentes partes de la ciudad, al cual vamos a pedir a los señores también que se identifiquen a alguna persona que se ha llevado a un refugio temporal, pues hablen al 955, 70, 20 o 911, para nosotros trasladarlo al refugio temporal que tenemos, como es la casa inmigrante, tenemos listo el polideportivo en caso de que se necesite, tenemos, contamos ahorita ya con colchonetas, con colchas, con la alimentación que siempre nos lo da el DIP, y pues trabajar en coordinación junto con la Colo Roja, con la profesión de brigadistas, para estar cuidando a la ciudad de la ciudad, entonces exhortarnos a que hay que cuidarnos, hay que abrigarnos bien, hay que ponernos por ahí, y tener nuestros sueltos, chamarritas, este, niños, hay que cuidarnos, ancianos también, tomar mucho líquido, chagua, y también cuidar nuestros hogares.